Bien cerquita de ti Bien lucerito Si cerquita de ti puedo yo entonar una linda canción Si cerquita de ti puedo yo entonar una linda canción Bien cerquita de ti Dulce bien mío quiero cantar Bien cerquita de ti mi corazón Siente ganas de amar Dime lucerito Si cerquita de ti puedo yo entonar una linda canción Si cerquita de ti puedo yo entonar una linda canción LUCERITO DE MIS NOCHES Alúmbrame mi camino Lucero del alma mía Alúmbrame mi camino LUCERITO DE MIS NOCHES Alúmbrame mi camino LUCERITO DE MIS NOCHES Alúmbrame mi camino LUCERITO DE MIS NOCHES Alúmbrame mi camino Alúmbrame mi camino LUCERITO DE MIS NOCHES LUCERITO DE MIS NOCHES Alúmbrame mi camino LUCERITO DE MIS NOCHES Alúmbrame mi camino Lucerito de mis noches, alúmbrame mi camino Lucerito de mis noches, alúmbrame mi camino